Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver este ejercicio del examen de ingreso de la facultad de economía. Dice hallar la suma de las raíces de la siguiente ecuación logarítmica. La menos logaritmo en base x de 4 igual a 1. Muy bien, lo primero que podemos observar aquí es que hay una base x, no nos va a comer mucho trabajar con base x en la mayoría de los ejercicios, por lo cual vamos a tratar de que esa base x se cambie a otra base. ¿A qué base puede ser a base 2? ¿Por qué? Porque el otro tiene base 2. Muy bien, les invito a ver el video donde se explica la propiedad de los logaritmos, pero recordando las propiedades de los logaritmos, la propiedad que se llama el cambio de base, que ya hemos indicado en un ejercicio anterior, que si tenemos logaritmo en base x de 4, esto va a ser igual a 1 sobre logaritmo en base 4 de x. Con eso hemos logrado de que la base ahora sea 4. Entonces, vamos a copiar aquí logaritmo en base 2 de x menos, y aquí vamos a colocar 1 sobre logaritmo en base 4 de x. Esto es igual a 1. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos, lo que se puede hacer es sacar raíz por otra propiedad que tenemos, si tenemos logaritmo en base 4 de x, se le puede sacar raíz cuadrada a ambos. Entonces, esto se va a convertir en logaritmo en base 2 de x menos 1 sobre, y esto va a ser logaritmo, raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de x. Muy bien, continuemos con el ejercicio. Ahí está. Entonces decimos logaritmo en base 2 de x menos 1 sobre logaritmo raíz cuadrada de 4 es 2, logaritmo en base 2 de la raíz de x, pero la raíz de x mostrada como potencia es x a la 1 medio. Ya está. Igual a 1, igual a 1. Por la propiedad de las raíces, por eso es importantísimo que se domine la propiedad de las raíces. Les vuelvo a invitar, el enlace está al final del video para que lo vean. Este 1 medio puede bajar aquí como coeficiente, entonces baja el 1 medio y nos queda logaritmo en base 2 de x igual a 1. Haciendo medios con medios y extremos con extremos, estos son los medios, estos son los extremos. En los medios nos queda 1 por logaritmo de x, entonces va a ser logaritmo en base 2 de x. Y los extremos, 1 por 2, va a ser 2 igual a 1. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar, vamos a continuar aquí, vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Este tiene un 1, entonces el mínimo común múltiplo es logaritmo en base 2 de x. Ahí está. Y decimos logaritmo en base 2 de x entre 1 a logaritmo en base 2 de x. Por el de arriba, que sería logaritmo en base 2 de x. Lo que estamos diciendo es logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x. De ahí nace la idea del logaritmo cuadrado. Logaritmo cuadrado en base 2 de x. Es como decir x por x es x cuadrado. Entonces logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x es logaritmo cuadrado en base 2 de x. Y eso colocamos aquí, logaritmo cuadrado en base 2 de x. Este signo, que es el menos, logaritmo en base 2 de x entre logaritmo en base 2 de x a 1 por 2 da 2. Y logaritmo en base 2 de x entre 1 por 1 logaritmo en base 2 de x. Como son los denominadores iguales se simplifican. Muy bien, continuamos con el ejercicio. Se ha convertido este ejercicio en una ecuación logarítmica de segundo grado. Ordenamos logaritmo cuadrado en base 2 de x. Este viene con menos al otro lado, que en este caso sería el término lineal. Copiamos este menos 2, menos 2 igual a 0. Ahí está la ecuación de segundo grado ordenada. Abrimos dos paréntesis, ahí está, como en cualquier ecuación de segundo grado. Aquí entra logaritmo en base 2 de x, aquí también. Y viene primero el signo menos, que es este de aquí. Ley de signos, menos por menos, nos da más, que es esto de aquí. Y buscamos dos números que multiplicados nos den el 2 y restados den 1, que es 2 y 1 igual a 0. Igualamos cada denominador a 0. No se olviden que para resolver estos ejercicios de logaritmos, el estudiante ya tiene que tener un manejo medio, por lo menos del álgebra, ¿sí? De ecuaciones, de lo que son fracciones, de lo que son términos semejantes y demás. Entonces, igualando a 0, va a ser logaritmo en base 2 de x, menos 2 igual a 0. De aquí, el paso número no que haríamos es este 2 traer al otro lado de la ecuación, pasa con signo positivo. Y aplicamos la definición de logaritmo, la base elevada a este número nos da este de aquí. Entonces, 2 elevado a la 2 es igual a x, con lo cual 2 al cuadrado es 4. Esa es una de las respuestas. Y si este otro también igualamos a 0, va a ser logaritmo, es cierto paréntesis, igualamos a 0. Sería eso, el 1 pasa con negativo al otro lado, menos 1. Y lo mismo, la misma propiedad, este elevado a esto nos da este. Entonces, va a ser 2 a la menos 1 es igual a x. Y en potencia sí hemos visto que 2 a la menos 1 es 1 medio, con lo cual esta es la otra respuesta. Ahora el ejercicio nos pide, si vemos aquí, la suma de las raíces. Si vemos la suma de las raíces, si quieren a esta le podemos llamar x1 y este x2. Entonces, la suma va a ser x1 más x2, o sea, 4 más 1 medio. El mínimo común es 2, 2 entre 1 a 2 por 4, 8, más 2 entre 2 a 1 por 1, 1. Y la suma había sido de las dos soluciones o raíces, 9 medios. Si vemos el inciso b, está como una fracción mixta, entonces el 9 medios, simplemente agarramos este 9 medios, podemos hacer aquí 9 entre 2 a 4, 4 por 2, 8, sobra 1. Y había sido 4 enteros, 1 medio. Que es lo mismo que decir 4 más 1 medio, son 4 enteros, 1 medio, 4, 1 medio. Muy bien, con lo cual esta es la respuesta. Gracias. 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 Gracias.